Quienes laboran en la actividad de recolectores de basura, dicen estar contentos y orgullosos de lo que hacen, porque con eso pueden llevar el alimento a su familia. Un joven de aseo de calles nos comenta sobre este tema. Se los ve por todas partes, caminando, corriendo, recogiendo y barriendo los desperdicios que otros dejamos. Les dicen los basureros de una forma despectiva, pero solo son trabajadores de aseo de calles, que al igual que todos, buscan el pan para los suyos. Ahorita hay mucha gente que no tiene trabajo. ¿Y es mejor hacer esto que ponerse a delinquir? Claro, eso sí es verdad. Es mejor esto que estar por ahí por las calles, robando o haciendo cualquier otra cosa. Ellos no están viendo elegancia, tienen solo la comodidad para realizar su labor. Mucha gente los critica por hacer lo que hacen, pero en realidad alguien tiene que hacer el trabajo sucio. No, varón, no, pues vergüenza no, ¿para qué? ¿Vergüenza qué es? Andar corriendo por ahí con una cadena. Preguntamos a una transeúnte sobre la labor del trabajador de aseo de calles y si sería capaz de realizar ese trabajo. Un trabajo digno prácticamente. ¿Usted lo hiciera? Yo sí. ¿No le avergonzaría? Pero con la necesidad uno tiene que hacerlo. Pero el trabajo digno no avergüenza tampoco, ¿no? No, no. Dudó y lo pensó, pero ¿qué importa lo que digan los demás? Estos trabajadores están contentos con lo que hacen y muchos debieran emularlos. Bayron los invita. Que no tengan vergüenza de trabajar en eso, yo también tenía vergüenza de trabajar y que se siente bien hacer esto y no andar en malos pasos.